tú y raptor somos ayer no digo que ayer dijiste que te quiero estaba pica lento habla rio vas vas a hacer das el ruby meten abajo creo creo que si igual si creo que no con una regresada le quitan daño que le quitan daño y con el veneno y le curado con el fire y cómo se siente como sus cosas de remover no intenté mandar algo que es bueno pero si no lo juegan bien no pasa nada pues como lo que sienta como lo que hago así nomás chica es el es largo de los que caminadas de level 1 sé por qué hemos perdido ayer con vivir con vivir a mano porque estaba calado que ahora ya está con ropa este burn y hermanito lindo que le saco hermanito para apoyarte en la línea claro ya los de los informados de terror y ahí está decir como que hacer 12 en por la fase de posar ya sácate lo mismo que te dije ayer tres ramas un tango y esto está fino tu micro ahora ahora está fino ahora está mejor lo creo que está bien pero el dato está que se me bloquea es como como si se bajaría se subía de sonido se se baja se sube de sonido soy muy guapo boliche mira boliche boliche y el parkero ya dieron cuenta que el era el guano jaja broma el real guano es mi Rasputarius Aea. Nada dura para siempre, boliche. A la mierda, Maca. ¿Así va a ser? ¿Qué me ha dicho? No lo he oído. Checa lo que te puso. Nada dura para siempre, Maca. No, Maca. De Buti, ¿no? De Buti. Sí, sí, sí. Ahorita le dijo eso, ahorita le dijo eso. Lo mató Buti, lo mató, lo mató Buti. Se lo está bloqueando. El chompiras. Bueno, Makita, hasta ahora he perdido mil lucas confiando en tus victorias. ¿Estás ahí, Rodrigo? Pero ya te digo, ya te digo, ya te digo. Voy a cortar todos estos árboles para que no se puedan esconder y les puedas bajar vida. Erick. Lo copiamos, mamá. ¡Corre! ¡Sí, te vas, sí te vas, sí te vas, solo, 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 si te vas, sí te vas, corre, corre, corre! ¡Ya, ya, 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 mira! Me lo... Me lo mató. Concentra ese mierda. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Maladus, que me acabo! ¿Le veo tercero entonces, me dices? Eh, sí, 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 granada, 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 ya está muerto, está muerto, está muerto, está muerto. ¡Ah, sí! ¡Jala, jala, 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 jala! Yo solo lo marcas, y de ahí, de ahí te digo, de ahí te digo. En la runa voy a estar. Level 4, bro, en la runa me cueste. Ahorita está bien cachado. Está que bloqueando ese don. Ya, está cachado el Zeus, está cachado, está cachado. Ya, ya. Está viendo el... Cuidado, cuidado, cuidado. Puedo llegar, puedo llegar, puedo llegar. Cuidado, 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 tranqui, 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 tranqui. Ya, ya, ya. Voy a subir Burnie, ya. Normal, normal, normal. Espera, espera, espera. Me está viendo. Ya, estoy subiendo Burnie. Chécala, chécala. Le... Si le... Si le puedes dar al mono, dale mono, me acá. El de Rorto no te pegue acá abajo, ¿eh? Puede que llegue el de Rorto ya. Está miedo, está miedo, está miedo, está miedo. Está miedo de Rorto. Te curé, te curé, te curé, te curé. Te curé, te curé, te curé. Solo, 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 te curé, te curé. Está muerto. Buena, buena, buena. ¿No se escucha? ¿No mueres? No, 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 no. No, 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 no. Bota de Mana, ¿no es cierto? Confírmame. Eh... Si, 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 si. Ya, tuyo, tuyo, tuyo. Ya, ya, gracias. Uy, tu, tuyo, qué coche de su madre. Buena, 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 buena. Estoy medio contigo. Ya, ven, ven, ven. Puede ser, puede ser ahora. Mira, 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 ese es el Lion, ese es el Lion. No, puedes ir medio, puedes ir medio, Maca, Maca, para marcar, para marcar. Para marcar. Ya, 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 ya. El mono puede llegar, el mono puede llegar. Igual, igual, igual. Marcalo, 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 marcalo. Ahí está el mono, ahí está el mono. Primero, primero. Mira, 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 mira. Marcalo, 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 marcalo antes de morir. Cuidado, boliche. ¿Tienes el moco, boliche o no? Ah, bueno, lo marcalo, lo marcalo. Allá la runa. Allá la runa. Allá, de arriba, ahí tiene huerta, te está miedo, te está miedo. Ah, ya, ya, ya. Estoy llegando por arriba. Bueno, bueno, bueno. Mira, 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 mira. Checa, 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 checa a tu viejo, checa a tu viejo. Dale, dale, dale. Oh, el Slar me dio muy fuerte, huevón. ¿Qué es esto? Ya, mátala, 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 mátala. ¿La que sí? Mira la cama acá. Mira, mira. Sí, sí, sí. Sigamos, 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 sigamos. Igual, igual. Te voy a dar otro escudo más. Ya, eh. Les aviso a ese mono que pegue. Les aviso, les aviso. No, no, no te pegue, no te pegue, no te pegue, no te pegue. No, no, mira, mira. Maka, maka, no corros, no corros, no corros, no corros. Pues, mira, mira, voy a entrar en dos, voy a entrar en dos, voy a entrar en dos, dale, dale. Alceus, dale, dale, dale. Seguro, este seguro? Ah, ya está acá, no. No, ya, ya, a este boda no va. Te escudo, te escudo de nuevo. Ya, ya. El modo, no está llegando del modo, no está llegando del medio, está en el medio, está en el medio, está en el medio ¿Arriba viene boliche? Quiere matarme este chistoso, quiere matarme Quería matarme, por eso es que estaba correteando hacia mi No mano, ¿Cuándo tienes escudo? Mira, mira boliche Tengo, tengo un juego Checaa, checaa Marca uno, marca uno, puedes venir a hacer... ¡Mira! Hasta ulti, suerte ¿Ese ulti marca que fue? Marca, 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 marca Marca bien, marca bien Me va a tener el cerro ya ¿Esto es el time y no más? El Luz también está fallando a Piala y Timon está encima de sacar BF ¡Parte, parte, parte! ¡Mira, le está armado! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! Acá se volvió Se está quedando de más allá al centro Hay que jugar más en costado, no tanto al centro Costado es mejor para el centro Está en el 5 medio, me está yendo BF No, no, está llegando, está llegando ¡Salto ahí, salto ahí, salto ahí! Si Se va con ulti, el mono, el mono si baja mucho Están en el 5 de nuevo, ¿pa' qué nomás? Están en el 5 de nuevo Joder, perra están de 5 nomás Ahí tiene ward ¿Bones hacia arriba nomás? Sin costados, sin costados Han usado todo ahorita Ya tengo bling, ya tengo bling Voy a poder desaparecerlo ¡Han llegado a las 3 de ese huevón! ¡Han llegado a las 3 de ese huevón! ¡Han llegado a las 3 de ese huevón! ¿Puedes empujarlo de abajo y conectar al portal? El grato se ha mostrado arriba Tengo travel, yo puedo conectar abajo, ¿eh? Sí, pelón Ya tenemos el favor, amigos Se van a tipiar a Chapak Se van a tipiar a Chapak ¡Tienes que matarlo, tienes que matarlo! ¡Maca, maca, maca, marca! ¡Ulti, ulti, ulti! ¡Mete todo, mete todo, mete todo! ¡Mete todo! Te te pego en la tapa Tú muerto, tú muerto, tú muerto ya Están bien, lobo Creo que con Ryu puede ser Esa huevón Presiónalo al toque Lo puedes matar tú solo a ese, maca Solo marca y mete la ulti Estoy corriéndome, estoy corriéndome En arriba seguro acá, eh Sí, está en arriba Ah, me salió, me salió Está ahí, detrás, detrás Ya, ya te dije, maca, maca El mono está lejos, mono está lejos Childe, ma Puta, están, están low, ah Puta, entraría, pero no tengo BKB No, 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 no Espera, paciencia, 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 paciencia Sí, sí Ellos están, están que pierden tiempo, no, ma Háca abajo puedo ganar en visión con este Spong yo Lo Taiming se va a la mierda con esos BKBs Sí, en esa zona te vienen las BKBs y... Vamos, pues, y ya estamos casi listos nosotros Fijaoshan el Tormentor Puedes ponerlo arriba Puedes meter al portal de ir para arriba Hay que empujar de arriba Ya, ya, ya Ya, ya, ya Normal, normal Y wey, ya estoy cerca de mi mente Los voy a deslovear a todos Tranqui, tranqui Ya, ya, ya El lote solo es paciencia ahorita Cuidado de ahí medio, eh Está cagado, está cagado, está cagado Está cagado, está cagado Está cagado, está cagado De lejos, de lejos nomás El mono no va a llegar, el mono no va a llegar Te limpio, te limpio Murió uno, murió uno Murió dos, murió dos Ya lo maté Bueno, bueno Voy a dejar un ward en su base El mono se para en el ring, nomás Hay que ir para arriba Puedes romper la torre Vete, vete nomás Es necesario, es necesario Voy a puchar la de arriba ¿Qué tiene el mono? No vi El mono no tiene Tiene BF, Cetro y va a sacar BKB Mi querido guaguita Antes de continuar el video No te olvides de apoyarme en Betano Registrándote con mi código Invoque Y recibe hasta 500 Lujanes de bienvenida Wow No olvides que con tu apoyo la filosofía Luján Carrión Nunca faltará en tu vida Me encanta No te olvides Han venido dos crueles de esa zona de acá del centro Pero si lo hacemos antes de que lleguen Yo puedo quedar afuera Ahí arriba el mono Fácil están viniendo Ya, ya, ya Terminalo A chapelo, a chapelo Tranqui, tranqui, yo tengo que meterme Sal, 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 sal de acá Sal de acá, sal de acá Dejame, déjame pelearle, déjame pelearle a mí Tengo BKB Tengo BKB Tengo BKB yo también, ¿no? ¿Cómo va la pelea? ¿Pueden saltar? Sí, yo tengo todo, lo voy a matar al mono Lo voy a matar al mono Saltenos Saltenos, saltenos ¿Qué le pasa? Ya lo maté, ya lo maté al mono Ahí hay uno más El de Raptor murió El de Raptor murió Ahí está otro más El Zeus está acá El Zeus está al fondo El Zeus está al fondo El Zeus está al fondo Porque lo pueden chapar Para acá, para acá Está ahí, está ahí Uy Buena, 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 buena Buena, 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 buena Hay una dex acá delante Chape, chape Ese mono, hueón Buena, buena color El hueón del lado no tenía sentry Pues no me metió la ping No, 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 no Ahora sacate un Forza Maka No, no, no Estoy debajo Estoy debajo Me mataron Estoy tan acostumbrado a verte a mi lado A la otra, a la otra, a la otra Más o menos, más o menos, ah Más o menos No, ya, mucho, mucho, mucho Si le veo pasar por este ward Me salta Normal, normal Miren, miren, miren Miren, 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 miren Yo igual lo mato, yo igual lo mato Me llega al pincha, miren Se murió, se murió Se murió He salido, eh No Ven, ven Y ahora A Epale, mi chibol O sea, le estaba viendo a loco O sea, hueón No creo que... No creo que corran hacia nosotros Estas zonas, ¿no? Mira, mira, camión, mira como acá Voy, 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 voy Salta ahí, marcale misil nomás, nada más Sí, sí, no tienes que hacer nada más Espero que venga, me tiene miedo, man Acá está el Aon Debe estar el Disrator acá Mira, sí, sí, está acá Escucha, escucha Podemos romper esta torre Y luego corremos con el smoke hacia arriba Vamos a cortar el mapa Mira ahí, mira ahí Ah, va a donar Si mueres, si mueres, si mueres, si mueres Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¿Más lejos? Y ahora me lentea mucho este jajera Acá, acá, acá hay otro, acá hay otro La wey está muy lejos, está con TP, horrible Ah, no, no Me llega el pinche se va Cuando pelea me chapa Trac, 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 trac Me arrasca la pinche igual, ¿no? Te pasa el clima, te pasa el clima Al ursa, al ursa, miren En dos segundos puedo saltar Te engañé, te engañé, no puedo saltar Ahí está lavado ¿Vas a hacer vuelo acá? Ahí va, ahí va Ya lo maté al chavo, lo maté al chavo Tengo grave, tengo grave, normal No, 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 no Confío Confío, ¿no? Confío en tu chivolo, que dice que no muero Confío en, no Lo mismo te dije yo y no te confiaste Lo rompemos, rompemos Es 40 segundos fin abajo No creo que tenga vaiva la verdad Lo puedo levantar y un toque se Ya la cagada, mía Trae, 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 trae Tengo esta, yo te salvo Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Puedo dejar un ward en este costado, ¿no? Ah, ese chivolo Este chonpiras de mierda No me hace nada No me hace nada ¿Lo puedo levantar? Venga, le meto zoom, le meto zoom Este chonpiras Este chonpiras, weón No me falta la cámara, mire Normal, normal, normal La cantó, la cantó Cántala tío, pollo Vamos, concha de su madre Vamos Entro a la sala, gente Vean un chat de pospartida para entrar a la sala Puta, bien, bien jugado, gentita, concha de su madre Pero ese giro, hermanita, puta picante, ¿ah? No me voy a decir Ah, bacán La madre, se reinició mi otra y no pude No Es nueva clave, ahí lo puse en el chat Si no me equivoco Dejame regresar